Doctor Fahel, tú estuviste en terreno, estuviste en el lugar, has visitado las pirámides, has visitado esas culturas, no una vez, varias veces. Las de México, las de Centroamérica, incluso las de Egipto. Y de la India también. Y de la India también. ¿Qué son las pirámides? Más allá de la obra arquitectónica tremendamente sorprendente que todos conocen. Lo primero que hay que decir, querido Eduardo, es que las pirámides son un gran enigma. Y para poder desentrañarlo y responder directamente a la pregunta que tú acabas de hacer, te propongo partir por un lugar que es el Museo de los Gliptolitos de Ica o de las Piedras Grabadas de Ica. Que es una ciudad que queda 300 kilómetros al sur de Lima, donde se encuentran estas piedras que estamos acá viendo. Esto está al lado de la Pampa de Nazca y que son tremendamente misteriosas. Esto corresponde a un museo del doctor Javier Cabrera de Arkea, que fue el que las reunió y que las estudió durante toda la vida. Pues bien, me tocó estar en ese lugar. Estábamos mostrando unos registros de este museo de gliptolitos, que son antiquísimos y son un enigma. Pero aquí va a comenzar y vamos a introducir el enigma de las pirámides de la Tierra. Porque el doctor Tarqué, en sus estudios de toda la vida, él falleció hace pocos años. Después de recolectar cerca de la Pampa de Nazca estas piedras, llega a una gran conclusión. Y dice lo siguiente, hace muchísimos millones de años, antes de los dinosaurios, existió otra humanidad. En aquella humanidad, según los gliptolitos de Ica, la Tierra tenía tres lunas. Y los habitantes de la Tierra viajaban a otras partes de las galaxias a través de pirámides. Eso es lo que señala este gran misterio de los gliptolitos de Ica. Y que según algunos datos, las grandes pirámides estaban concentradas en el ecuador de la Tierra. Y también en otros puntos de la Tierra. Pero lo relevante, según esta teoría de los gliptolitos de Ica, es que imagínate, hace más de 65 millones de años, una humanidad que convivía con los dinosaurios, que se movía en el espacio-tiempo hacia otras galaxias y hacia otros sistemas, a través de pirámides, es lo que te deja, una de las cosas que te deja este misterio de los gliptolitos de Ica, que son las piedras grabadas de Ica, para introducir el tema. ¿Qué pasó con las dos lunas? Bueno, se cuenta que las dos lunas cayeron a la Tierra y generaron un cataclismo. Y después quedó una luna. Pero vamos a partir con esto, porque, como te digo, el enigma de las pirámides es una de las cosas más relevantes que podemos investigar nosotros que nos gustan estos temas. Y decir también que durante mucho tiempo, uno siempre pensó que en el único lugar donde habían pirámides era Egipto. Y con esto, y con lo que vamos a ver hoy día, son consistentes con esta teoría que dice que en realidad la Tierra estaba poblada de pirámides y que las pirámides tenían como objetivo permitir el viaje en las galaxias. Por eso te digo, esa es la introducción para partir con el gran ícono de las pirámides, que es la gran pirámide de Keops. ¿Tú estuviste ahí? Por supuesto que sí. Veamos esas imágenes, por favor. Por supuesto que sí estuvimos investigando las pirámides de Egipto. Me acuerdo que tuve la posibilidad de estar en tres pirámides, no, en cuatro pirámides. En dos pirámides se podía entrar oficialmente y había en otras donde no se podía entrar. Yo ingresé, digamos, por mi cuenta, me tomaron la policía y me sacó, pero bueno, no me llevaron a la cárcel, digamos. El espíritu del reportero. Claro, porque uno tenía que investigar el diseño interno de la pirámide de Eduardo, que es clave para poder entender qué son las pirámides y sobre todo la gran pirámide de Egipto. ¿Qué es la gran pirámide de Egipto? Es el gran enigma. ¿Con qué te encontraste adentro? Me encontré en el fondo con un diseño interno tan complejo que uno se pregunta, ¿para qué un diseño tan complejo? Si supuestamente las pirámides son simples tumbas, no es coherente la perfección interna de la gran pirámide para que sea una simple tumba. Eso es lo primero que pude observar cuando estuve ahí. Pero te invito, y lo invito a todos, a que veamos y vayámonos situándonos en el primer, digamos, en la visión global de adonde está ubicada la gran pirámide de Egipto. Ahí estamos en la zona. La zona, se le llama la zona porque es una zona, digamos, con un magnetismo impresionante. ¿Se siente ese magnetismo? Se siente el magnetismo. Claro que los que son más sensibles lo van a sentir, otros no. ¿Tú eres un hombre que lo sintió? Por supuesto que sí. Además que todos estos lugares, ahí estamos en, en cómo se llama, adentro de la gran pirámide, todos estos lugares están construidos en lo que se llama una quinta dimensión. Son lugares especiales. No están construidas las pirámides porque sí en cualquier lugar. Mira, quiero aprovechar eso mismo para que la gente que está en la casa viéndonos hasta ahora, y se pregunta, ¿para qué fueron construidas? ¿Son simples tumbas? ¿Son parte de un rito? ¿Son una conexión? ¿Son un aeropuerto en el tiempo de alguna civilización? ¿Para qué fueron construidas? ¿Fueron construidas? Mira, la respuesta ahí, hay muchas explicaciones. Algunos dicen que fueron construidas, la gran pirámide, que estamos centrándonos en ella ahora, como la tumba del faraón Keops. Sin embargo, cuando uno comienza a analizarlas, se da cuenta que, al parecer, no es solamente una tumba. Otras explicaciones dicen que fueron un cenotafio colectivo. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando en el año 830, cuando ingresa la primera persona a la pirámide, no encontró ningún cuerpo. Entonces, ¿cómo va a ser la tumba del faraón Keops, que no tiene ningún cuerpo adentro de la pirámide? Y ahí comienzan las preguntas que nos van a ampliar el paradigma de la gran pirámide. ¿Era el faraón Keops un simple hombre? Era un faraón. Recordemos que los faraones eran los vicarios de los dioses en la tierra. Es decir, el único representante en la tierra de los dioses era el faraón. Y el faraón tenía dos cuerpos. Un cuerpo que era el cuerpo físico, el cuerpo del rey. Y otro cuerpo que es el cuerpo a través del cual el faraón se transforma en todos los dioses. Por lo tanto, es una figura divina en la tierra el faraón. Yo te invito, si quieres, vamos a ver el video sobre, digamos, el primer gran video para ubicarnos en donde está ubicada la gran pirámide de Egipto. Es que es tremendamente misterioso porque conecta muchos lugares de poder de la tierra, están conectados con la gran pirámide. A tal grado que algunos dicen, y siempre es bueno señalarlo, que todos los grandes enigmas de la tierra están interconectados con la gran pirámide de Egipto.